Hola, hoy voy a pintar lo que ganó en la encuesta pasada, pintar mandala. No, 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 no. En YouTube le vamos a poner una encuesta. En poco rato les va a aparecer una encuesta que van a aparecer las cosas que podemos hacer. Esas las hacemos en YouTube. Estoy usando verde y ahora voy a utilizar naranja para pintar algunos pétalos. Y voy a utilizar un poquito de glitter. Gracias. 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 No olviden seguirme en Instagram como colombia8360. Roombia7360. ¡Vamos! 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 No olvides poner en los comentarios qué quieres que dibuje. ¡Vamos! ¡Vamos! Y ponerle me gusta. Y si quieren compartir con sus amigos. Subo videos nuevos casi todos los días. ¡Vamos! 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 darle una manito arriba, un me gusta. En la encuesta pueden responder lo que ustedes quieran que yo dibuje, aunque también pueden poner en los comentarios que quieren que yo dibuje. Espero que les haya gustado mi video. Besos, chao.